Con solo mirar al cielo, vemos que cada día hay más y más construcciones que se levantan. El boom de la construcción, le dicen. Un día no hay nada, al otro, hey, ¿cuándo construyeron esto? Cuesta darnos cuenta, pero el país se está transformando. Y no solo por estos renombrados profesionales que aparecen en las placas, sino por esos otros profesionales de la construcción que se esfuerzan desde el anonimato. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Daniel Ruiz? Sí, con él, está hablando. Daniel, ¿qué tal? Te llamo porque tengo una chambita. Fernando te recomendó. ¿Al señor Fernando? Sí, Daniel, él me habló que tú haces cosas de carpintería, distintos trabajos, pero primero quería saber cuántos años llevas como carpintero. Yo tengo 40 años de carpintería y ahora me estoy dedicando al mantenimiento del muevo en Chaco. Su padre fue carpintero y fue así que a él también le gustó el oficio, ya que de niño siempre lo acompañaba a todos lados. Hoy, él sabe de la importancia de su trabajo. Cambio las escuadras, las crucetas, las bancas, limpio los hongos, embellezco el muelle para que estén en buenas condiciones para el turista. Pero él también hace refacciones y mantenimiento a casonas históricas. Incluso restauró la Biblioteca Municipal de Huanchaco. ¿Y acaso alguien lo felicita por eso? Es probable que no. Es tal y como nos dice Henry Vallejo. La gente viene a ver el espectáculo Las Aguas y se queda con eso en la mente, ¿no? Pero no sabe todo el esfuerzo humano, todo el trabajo humano que hay detrás, ¿no? Henry tiene 30 años. Desde hace cuatro años es gafitero. Y hoy se encarga de darle mantenimiento al Parque de las Aguas. Es responsable que las tuberías, válvulas y llaves estén en perfectas condiciones. Y mi mayor recompensa mía es que todo salga bien. Que la gente se vaya contenta, tranquila en su casa, haberlo pasado un momento bonito en familia. Y si todo sale bien, todo de la mejor manera, me voy rápido a mi casa a reunirme con mi familia, que es lo que más quiero en la vida, ¿no? Mario también piensa en la gente cuando habla de su trabajo. Él es pintor de brocha gorda desde hace 21 años. Claro, mi trabajo en sí le cambia la vida a la gente. Ese es de hecho porque... Porque... Aparte que la ciudad es más bella, más bonita, ¿no? Él es de Lima, pero vino a Lambayeque a hacer una chambita, como él le dice. Pero claro, esa chambita era pintar el Museo Tumbas Reales de Zipán. Él ayudó a transformar unas reliquias ancestrales en una atracción turística mayor. Eso fue hace 12 años y hoy le da mantenimiento al museo. En Lima he trabajado en el Hotel Marriott, en McDonald's de San Miguel, aparte en el Arcomar, en el Estadio Monumental de la U, y en la Casa Lindley. Así como ellos, muchos otros profesionales son los responsables de dominar el concreto, unir metales, darle forma a la madera, que la electricidad llegue a todos los pisos, que el agua llegue a todos lados. Y nadie se pone a pensar en eso. El ejemplo más claro es cuando se entregan departamentos. Solo se piensa en recibir las llaves y vivir en él. Prendemos el interruptor de la luz, enchufamos el televisor, usamos el microondas, nos bañamos, cerramos la puerta, cerramos las ventanas, y no nos damos cuenta que todo eso fue hecho por un especialista de la construcción, para que nosotros podamos disfrutarlo. Ahora conozcamos a José. Él está encargado del mantenimiento eléctrico del mirador de Yanaguara. Pero también ha llevado electricidad a pueblos nuevos, como San José y El Pedregal. Y el hecho de cambiar, de estar con una vela, plantar los postes y ponerles una luz para que por lo menos se diera gente, esto te llena bastante de satisfacción y de alegría. Al menos que te digo, esa gente que te digo, cuando tú les pones la luz y te sale así, espontáneamente te sale a agradecer, gracias por haber esto, y esa es la mayor satisfacción que te digo que tú te puedes llevar. Tiene 41 años y 10 años dedicados a su profesión. Ellos son solo cuatro ejemplos de los gigantes de la construcción que viven en nuestras ciudades. Sin su habilidad, experiencia y conocimiento, todo lo que tenemos no existiría. Por eso queremos rendirles un homenaje. Sin ellos, el país no crecería. Ni transformar vidas, sería imposible. Un país cuenta con ellos y ellos pueden contar con nosotros. Muy bien, Daniel. ¿Te cuento de qué es la chamba? Sí. Mira, es para salir en un comercial y tú eres el protagonista. Toda ciudad crece gracias a albañiles como Miguel Ávila, carpinteros como Daniel Ruiz, pintores como Mario Montoya, a ingenieros como Jimmy Manrique, electricistas como José Moreno, gasfiteros como Henry Vallejo. Ellos son unos gigantes de la construcción que transforman vidas con su trabajo. Por eso en Sodimac Constructor les ofrecemos todo en un solo lugar, al más bajo precio y ahorrando tiempo. Transforma tu vida. Ven a Sodimac Constructor. ¡Gracias! ¡Gracias!